Obviamente hoy el tema excluyente es el conflicto suscitado en la provincia de Córdoba por una cuestión de carácter salarial con la policía de la provincia de Córdoba. En ese contexto quiero transmitir claramente que de acuerdo a la Constitución Nacional la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema republicano, representativo y federal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existe autonomía en las provincias argentinas para el desenvolvimiento de determinado tipo de funciones básicas, esenciales e indelegables. La seguridad pública es una de ellas, la cuestión es estrictamente salarial y compete en forma exclusiva y excluyente al gobierno de la provincia de Córdoba. Yo he podido escuchar, y acá en este teléfono no hay ningún llamado del gobernador José Manuel de la Sota, no hay ningún llamado. Pero perdido una audiencia con la Presidenta a través de una persona social... Está bien, por eso, yo también lo escuché, por eso quiero ser muy respetuoso. Primero, la solidaridad con las víctimas de saqueos y a los damnificados. En segundo lugar, la comprensión de esta situación, que es una cuestión de carácter salarial que compete a la provincia de Córdoba. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible hacer un monitoreo real de la situación, evaluar claramente el mecanismo más eficaz para la cooperación y buscar este mecanismo de solución. Ahora, no podemos subrogar las responsabilidades de quien ejerce la jefatura política y la administración de una provincia. No podemos subrogar, porque eso es violar la autonomía provincial. No podemos subrogar.